¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Ivana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos en una fiesta? No Porque acaban de salir los episodios donde nosotras estamos Como invitadas especiales En Disney Plus Se llama Los Hermanos Salvador Para que vayan a verla y nos estén etiquetando Y nos estén etiquetando, ¿ok? En las escenas donde nosotras salimos, ¿ok? Y entonces se nos ocurrió la grandiosa idea de hacer un video de reacción de nuestros familiares Aquí como quiera alguien, primero vamos a hacer nuestra reacción Buenos días, buenas Me acuerdo de su parte, todo bien Así que creo que... ¿El zombi se escapó? ¡Wow! ¡Eso es hercúo! ¡Súper bien! A cosas inusuales, antigüedades, magia y algo malo Yo estoy agradeciendo a saludos Y ahora la reacción de nuestros familiares, ¿ok? Ustedes vayan a ver la serie para que vean cómo actuamos Y aquí la reacción de nosotros Quiero que vean ¿Quién está presente el día de hoy? ¿Dónde está de... Está... Nani Molina Nani Molina Luego sigue mi abuelito JM también Mi mamá con Amanda Todos están comiendo pastel, si pueden ver, todos Todos bien a gusto Menos yo Juanito, aquí está Saluda, Juanito Juanito tiene muchas novias Ya quiero que empiecen así Está Ivana Ivana, saluda Y mi papá Aquí está, ¿ok? Entonces ya vamos a empezar a ver la serie A darle Ahorita que salga el intro Cuando se acabe Van a voltear a ver a un ladito Porque aparecen nuestros nombres Dice con la participación especial de Y me dijo que me iba a encantar Subtítulos Basketballo ¿Vieron eso y la mordida? Bueno, ahora les vamos a preguntar a cada uno ¿Qué les pareció? Hermana Nani, ¿qué te pareció? Excelentes actuaciones Me encantó verlas, ¿cómo se ve? ¿Tú, Ivana? Es que Ivana se siente mal Diles, adiós, amiguitos ¿Mi abuelito? ¿Qué pensaste? Me dio mucho gusto verlas ahí En el repartiquita, me hubiera gustado Que hubieran salido mucho más No nada más esos pedacitos Pero muy bien, muy natural ¿Tú, Juanito? Muy bien ¿Y tú, Amanda? ¡Tad! ¿Tú, Ma? Muy padre, sentí bien padre verlas Actuar muy bien ¿Trata de hacerlo como zombie? No puedo ¿Y tú, abuelita? Yo soy su fan número uno Y bien orgullosa de mi niña Muy bien ¿Falta mi papá, Tupa? ¿Qué pensaste? Ya los había visto, pero bien Para los que no sepan Mi papá fue el único que nos acompañó Fue el que nos vio ahí actuando Este fue el video por hoy Esperen otro video Platicando toda la experiencia Tenemos fotos, videos, todo Espérenlo Y pues espero que les haya gustado Aquí les vamos a dejar el link Si es que tienen la cuenta de Disney Plus Para que de volada los meta O solo se meten a Disney Y buscan los hermanos salvados Así es Como vieron salimos en dos capítulos Capítulo 5 y capítulo 6 Para que estén muy pendientes Y nos manden fotos Y si pueden hacer edits Mucho mejor Síganos en nuestras redes sociales En Instagram O Dalis JM Darne JM En Facebook Hermanas JM En TikTok O Dalis en Darne Bye Los queremos mucho Adiós Adiós Gracias por ver el video.